Soy macha y soy tal macha, un bombero sigue igual Ayudo aquí, no solo aquí, siempre listo para un rock Vamos chicos, todos con las formas, vamos Mi energía y no se muestra yo Un bombero soy, disfrazido soy Un bombero soy, disfrazido soy ¡Sí! ¡Vamos! Un bombero soy, disfrazido es, disfrazido sin condición Mi nariz podrá todo volvidad y la lengua expresará Yo sé, buen cachorro, soy policía, buen cachorro, soy policía, buen cachorro Soy policía, buen cachorro, soy policía, buen cachorro ¡Vamos! 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 ¡No devolume el walk! ¡Ahora! ¡Donde hay problemas! ¡Vaya apertura es!